¿Dónde será que vienen estos cipotes? Hoy si te tocó papita, hoy si te tocó, si Este pobre Fonchi con ese otro cipote Han ido hasta allá, donde la niña concha, a traerle agua, don santo Para que tenga agüita aquí en la casa Hoy si les tocó No toca de otra Aquí viene ya Fonchito Con el agua desde donde la niña concha Hasta allá, mire cómo vienen Todos mojados, vienen No hombre, de la niña concha fueron Mira lo que nos regaló la niña concha Café ¿Y por qué no hacen café? ¿Beban café? ¿El café? ¿Sí? Haga pues para que beba Ahí fue una jarria Está largo desde allá, Patronama Sí, está largo Mira Le voy a dejar la jarria No sé, aquí está creo yo Ahí está allá Cuenta milla ¿Qué? Es la visita en el coche Cuenta milla ¿Por qué le puedo contar en el coche? Ajá Y si va a un tío otro El que le pone el mal Se lo tiran a los hombres Se siente Jajá Se siente El guardia Ahí está en Sensuta Es una brujería ¿Ah? Sí, ahí nomásito está Bien Ahí en Sensuta Es una brujería Ajá Esas trabajan para el Cerro Grande Y para Vitoria Yo poco le quedo Usted sigue ahí a Vitoria Y le cae bien a una muchacha Le quito una camisa No, se va a quedar Ah, se va a quedar Don Santos, mire ve ¿Ah? A este bicho le han hecho brujería Este ¿Le han hecho brujería? No Está enamorado de una cipota No tiene nada Mire ve, oígame pues Está enamorado de una cipota ya del gioticón Que esa bicha así llora Por ese Este bicho así llora Por esa mujer Todito Mira, mire Vayan de ella y díganle Que le de un remedito Y usted le dice Y qué es lo que tenés en la cabeza Y si un taquín en la mano aquí Y un taquín en el pelito Ahí va a venir la zoncuyo ¿Sí? ¿No va? Y es que mire Este todito el paguito se lo da Todito el pisto le da A él se queda así ni un centavo ¿Y a usted no le da nada? No ¿Usted es la mujer? Sí ¿Cuántos hijos tiene? Ni uno Con la otra ya tiene dos No, pero ahí tiene, ahí ya lo tiene ¿Verdad? Sí Es colo ¿Le digo? Pero ahí está en la caja usted con ella Sí ¿Y le ha hecho milta? No Sí, que para la otra se ha hecho Para mí no ha hecho nada ¿Y dónde ha hecho la milta? Allá en Cheticón ¿En Cheticón? Sí ¿Aquí pegado de las pampas para abajo? Sí ¿Y hasta allá abajo? Sí, como allá tengo la amante ¿Ah? Allá tengo la amante ¿El amante? La amante La amante ¿La familia? Me engaña Con otra allá ¿Tiene otra mujer? Ahí en las pampas Allá hay peligroso andar ¿Va? Sí Hay guerrilleros No, ahí está la guerrilla No, pero ahí están desarmados ¿Pero por el amor a una mujer hasta allá se va a meter? ¿Por cabrón lo van a hacer allá? Sí ¿Va a venir, pero? Sí Al camino se lo van a venir a poner Y ahí lo van a atrapar Y ahí lo van a dejar colgado en los palos Ahí hay gente mala ¿Verdad? Ahí están los que mataron a Toño Ahí Y a Toño Él le dijo El marido de La Polita Uno de Palito la conocía Sí Y ahí lo mataron Y ahí lo agarraron Y no lo agarraron a San Juan Cuando entró ese vergado guerrilleros En media hora Ya el pueblo ya no era nada El antel le pusieron una bomba Quedó la paura ceniza Yo estaba en el bordo Pero ese chucuete de humo Se levantó más alto que la iglesia Del antel Y no le metieron bomba Para que no hablaran para San Miguel Para la troca Ay Me entró humo en el ojo Ahí sacaron muyot Ahí está la familia de nosotros Ahí sacaron muyot Que se abran así Ah pues Y estamos bañando nosotros Miren Las mujeres son pibes No Usted sí se los puede ocupar Porque usted ya está viejo Pero también los animales Esos animales son alimentos Y usted los va a echar en un tiesto Y él mismo culo se los va a tragar Pero después Pero después Pero después Aquí va a estar levantada la manera Miren no se la va a apiar Miren se los va a costar apiar Esos diablos son alimentos O sea que usted no ocupa los huevos de pata No Ese primo de nosotros le pusieron eso Como la mujer era bonita Era de las abalas El arco acá del aguarón Sí La muchacha Esa muchacha Esa muchacha era galana Y no se la empiaba Y el garrote se le paró Y así iba a morir Pero los huevos de pata Se los pusieron quebrados en un tiesto Y él mismo culo se los traga Esa es la receta Sí Entonces Ya antes se bebió los doce huevos Ya se le rebajó Eso es malo Eso es malo Andar haciendo eso Sí Pero como quería acción Pues sí No pero Usted sí tiene Usted sí tiene señor No Usted sí tiene señora Solo con ella No la vaya a ofender ¿Se han casado? No Nosotros somos rejuntados ¿Luterio? Ajá ¿Luterio dice mi edad? ¿No se han casado con él? No, pero usted ¿Y este? Malos pensamientos No me acuerdo ¿Es que ella? Mala suerte ¿Ah? Está soltera todavía Sí ¿Y hay de las cuyas? Ay, viene a pasear por rato ¿De barro, eh? Sí ¿Ahí vive en barro? No, en barro se va a detener ¿Y el qué ha de detener? ¿Don Santo? Si se junta con uno del banco Va a jugar los billetes, pero Sí, hombre Que ya lo juego, es la cosa ¿Don Santo? ¿Eh? ¿Qué ha de tener esta cipota? Pues sí, tal vez ya tiene hombre ¿Va que ya tiene? La cara en la llena La cara en la llena Yo dije que una mujer con prometida me dijo una vez Me escondía del marido Tengo dos Y hoy me han caído ganas de hacer el amor ¿Tenía dos hombres más aparte? Dos, escondía del marido Y los mira a los demás Le van a contar al marido Y a la casa a ver Pero y no cerquita de la marca Estaba y no se lo jaladito Ah, pues era la mujer que tiene Pero usted, si otra mujer comprometía ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo usted allí? Es que estaba durmiendo yo allí en la casa Y me dijo, bueno, le dije ¿Qué le pasa a usted? Es que yo me dijo Tengo dos escondidas del marido Han antes no la ha matado Han antes no la ha matado No, pero yo no hago Yo no hago eso Me voy a la mierda Lo que nos está diciendo nosotros Tal vez No, yo no No, entonces No estuviera solo la tierra Estuviera ¿Crees? ¿O sea que usted le corrió a la mujer? ¿Eh? ¿Se le corrió? No, ella quedó en su casa Yo me salí para afuera Pero porque estaba comprometida Pues sí Y yo bien le miraba la pelota negra Con la luz de la luna Bien le miraba la pelota Montada así Y ni aun así no quiso nada No, yo no quiso No, no Que yo respeto Yo respeto ¿No? ¿Pero ya que hubiera estado soltera? Que hubiera estado soltera Que hubiera estado soltera Sí, pero tenía marido Y el marido de la casa hubiera ido Sí A la casa que hubiera venido Sí Pa Lo hubiera macheteado Que había tenido la culpa Yo O lo hubiera descabezado yo Me maté Yo había tenido la culpa Una mujer casada Hay que respetarla Para andar de puto A usted Con la punta Porque yo soy la propia ¿Pero y no se enoja? Yo sí Mire, ve En un pan con pollo le voy a poner algo Dele un dasnate ¿Verdad? Y ahí no están de franco Las cajas llenas de dasnate Peligroso Hoy es peligroso Hoy es peligroso Hoy es peligroso estar ofendiendo ¿Verdad? Hoy es peligroso O sea que Le dan el café Usted se muere Eso no tiene remedio Ya no me como una tortilla De esta mujer ¿Por qué? Hueso ya le dio el consejo a usted No Pues si usted lo está vendiendo Está brava Ajá Seguro ¿Y por qué lo vende usted? Ajá ¿Por qué lo vende usted? No pues si como Esto es un caballo Usted no se le pegue a ese animal Que pobrejo que tiene problemas ¿Ah? Que pobrejo tiene problemas Ya lo peligroso O le da veneno Le dan el café Una hora durará Una hora Una hora Una hora Es que le dan dasnate Dura una hora Le deshace todo lo de adentro ¿Lainate? Seguro Los mapaches Miren lo menos que corren Será como esa piedrita Esa piedrita que está allí Callen así Así callen con las manitas ¿Bien? ¿Te implica? Bien muertos ¿Y yo creo que cuántas horas dure? Bueno como va a estar Puede durar unas o dos horas Y de ahí a los peores Pero el corazón El corazón se lo mata Conchi Eso es peligroso ahora Andar ofensivo ¿Por ofensivo? Sí Porque que no vinieron a ver el finado Daniel No Ese le dieron el café El finado Daniel El hijo de la niña Conchita Ese finado lo llevaron hasta las últimas clínicas de San Salvador Y además Le dieron por la boca Y le dieron por la boca Y la mujer en el pueblo Le dio leche sapo Y le dio tierra panteón Y yo lo iba a ver ahí ¿Conocieron la Elsa? La Elsa La Elsa La Elsa Se iba a juntar con yo Pero ese fue para Estados Unidos Allá tiene Y una vez Se iba a matar a Ño Lolo Pero de ahí De la Zonculla ¿El nombre? A Lolo Vázquez Ya lo conoce Llegó a la casa Y le dijo ¿Y qué es lo que venís diciendo? Y el viejo de puta Y saca la pistola Y le dijo No, me voy a matar Y rompe ese viejo Allá Se iba a parar al campo llorando Y ahí encontró a Fidel Mira a esa mujer ¿Y para qué la tunanteas? Le dijo Y además que estás anciano Viejo enfermo Le dijo Anantela te mató Le dijo ¿Para qué la tunanteas? Y además que estás viejito Le dijo Y sacó la pistola Le dijo Ya vas a ver viejo de puta Le dijo Que ya te voy a hacer parar las patas Pero es viejo para pasar Hasta el campo Y eso fue rápido Yo no estaba en las patas Conoce Yo lo veo Aquel De que tenía aquel terreno En el catalón Esa es el que íbamos a estar Ahí en Estados Unidos Se casó ya Con un rico Dije que está Duerme con el alto De ese cojillito En la casa En la casa Que le compró El millonario Bueno En la historia de Don Santo Vamos En un quinto piso Nos vamos a la tamaleada Después Don Santo ¿Hoy? Hoy sí vamos a comer tamales ¿A dónde están los tabales? Allá atrás cogiéndose Pero yo no tengo café Allí anda en café este ¿Ahí está el café ya? Sí La niña Concha me regaló Él no la van a llevar Nos dos a la niña Concha Vamos a ver si la llevamos Vamos a ir con ustedes A traer el cántaro de agua ¿Y ahí no tiene agua allá pues? ¿Ellos ya fueron a traer el agua? Ya me trajeron el agua Sí Ahí fueron al pozo de la niña Concha Sí No venga lleno de agua Porque ahí en la noche cantan ¿Sabes? Yo de arroz tengo algo Jajajajaja Jajajajaja ¿Y todos los amigos que me venden aquí? Sí ¿Y quién me vende cosas aquí? ¿Qué me vende? Que lo ven Que lo miran Que lo miran ¿Qué me voy a llevar? Gracias.